Sí, ahora tenemos una jornada en la Cámara de Comercio, en la que vamos a exponer, pues a la Cámara, a todos los comerciantes, dos líneas de ayudas que tenemos abiertas ahora mismo en la consejería, que son fundamentalmente una es la ayuda de asociaciones que ha existido históricamente, pero una línea nueva que se trata de una línea de modernización y digitalización de pymes comerciales y artesanas. A través de esa línea, en un presupuesto de ocho millones para toda Andalucía, pretendemos empujar a los comerciantes a que digitalicen sus negocios, que sin perder los varoles del comercio de proximidad y tradicional, pues accedan a plataformas digitales, modernicen sus comercios, accedan a la venta online y, en definitiva, ofrecerles que se pongan al día, que sigan siendo competitivos. Son unas ayudas que van desde los 5.000 hasta 200.000 euros como máximo y que pretenden, pues eso, poner en valor ese comercio y hacerlo competitivo.